Hola, soy Kiana Sumi. Tengo 11 años. Yo tengo autismo. No puedo hablar mucho, pero al igual que otros como yo, encontré mi voz. Me encanta dibujar. Era la manera con expreso al mundo. Mis favoritos son los caballitos. Amo mis caballitos. Va conmigo a todas partes. Espero que disfruté nuestras historias, tanto como yo disfruté dibujando y escribiendo. ¡Copre los libros! ¡Que nos los caballan desde siempre! ¡Adiós, amigos!